Hola amigos de Publicontadores, en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, se presentó pues el Ministro Walter Ayuso. Yo lo que pido, como dije hace un momento, respetar el Estado de Derecho y el video de proceso. Si yo me sentíse culpable, yo me hubiese ido hace rato. Yo tengo la conciencia limpia. Hay pruebas, yo acá tengo más pruebas. En todo caso ya el Ministerio Público está investigando y el Ministerio Público como paladín de la justicia, Ministerio Público, como ente rector de la legalidad, que es Dima, pues no. Pero tampoco vamos a manchar honras, porque dos personas no quieren dejar el cargo. Acá nadie está seguro. Ustedes de repente sí porque son congresistas, pero yo como Ministro no estoy seguro. Y un funcionario público está seguro. Nadie, porque está en evaluación. Ahora, si ustedes quieren entrar más a fondo, cada vez más, bueno, entraremos poco a poco más a fondo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no manoseemos a las Fuerzas Armadas, porque cada vez más y más se van a sacar cosas y van a empezar más documentos de nulidades y eso sí es manosear a las Fuerzas Armadas. Gracias. Congresista, adelante. Congresista Elisa Saburo. Señor Ministro, por su intermedio, señor Presidente, habían dos señoras que no querían irse, pero habían dos señoras que querían subir sin merecerlo. Nada más. Congresista, aquí habrá. Por su intermedio, señor Presidente, qué difícil se me hace a mí hacer preguntas cuando se señala que un comandante general puede durar un día en el cargo. Qué desprecio político por las Fuerzas Armadas, señores. Qué manera de generar inestabilidad. Cómo se pueden sentir los comandantes generales que están ahorita, que mañana ya no van a estar. El cambio de un comandante general antes de tiempo, estamos cambiando al que representa una institución. Estamos afectando a la moral de la institución que ve cómo a su comandante general de un momento a otro lo cesan. Estamos generando inestabilidad. Estamos alterando y afectando la institucionalidad. Eso es algo que hay que respetar. Decir que es un funcionario de confianza, un oficial que ha llegado a los 40 años y está entre los tres más antiguos para que lo elijan de comandante general. Esto no es gobierno de izquierda, derecha. Esto se trata de respetos. Respetos. Hablamos mucho de respeto y hacemos un abuso de poder. La pregunta es ¿Usted cuándo se enteró del cese de los comandantes generales y cuándo les comunicó? Porque acá también hay que ver el respeto. Si usted lo cesa, los llame y les comunica. Está usted cesado. En segundo lugar, el presidente tiene la potestad de otorgar los ascensos y eso no lo estamos cuestionando. Nadie lo ha cuestionado. La facultad del presidente de otorgar los ascensos la tiene él y nadie la ha cuestionado acá igualmente que los ascensos. Los ha firmado usted, los ha firmado el presidente. Yo coincido con nuestro compañero congresista ministro Roberto Sánchez que esta audiencia con usted es para ver el proceso, no el proceso de ascenso, sino lo relacionado con el proceso de ascenso que son las influencias de terceros. Las influencias de terceros y tiene una connotación política que nosotros, como dice el almirante Montoya, no sabemos las causas por las cuales han cesado los comandantes generales en tres meses y no queremos nosotros adelantar opinión y deducir que es una represalia porque huele a represalia. Entonces, para que no huele a represalia que digan los motivos y las causas. No pasa nada. Coincido con nuestro compañero congresista Valer y yo también estoy de acuerdo con usted. Usted, señor ministro, es el que debió llevar las actas directamente al presidente, no el secretario general, usted no le puede entregar las actas de ascenso a generales al secretario general. Usted, usted hace parte con el presidente y entre los dos deciden, usted le explica y el presidente firma. Usted está ajeno a la parte más importante de la carrera de un oficial. El ministro de defensa es el hombre que conoce y es el hombre que le dice al presidente y es el que le justifica. Y cuando el presidente le dice que no está de acuerdo en algo, lo regresa. No el secretario general. Eso que los hayan citado los oficiales generales una semana antes de que salgan el peruano no está bien por no decir otra cosa y que los saluda a todos es como decirles yo los he ascendido. si todavía no ha salido el ascenso porque todos sabemos en la carrera militar que mientras que no salga el diario peruano nadie puede decir que ha ascendido. Recién cuando sale el diario peruano uno puede respirar pero cuando no sale es una propuesta como usted bien señaló. Adelantarse yo creo que no ha sido lo mejor. El momento también es inoportuno. Ustedes sacan a los comandantes generales cuando estamos en el momento que se termine el proceso de ascenso vienen los pases de retiro por noción vienen los cambios de colocación. ¿Cómo va a sacar un comandante general en pleno proceso de cambio de colocación de fin diario que es importantísimo en la vida de las fuerzas armadas? Usted que es jurista dígale por favor al tribunal constitucional que no puede considerar como plazo razonable para los comandantes generales tres meses. Imaginemos si cada tres meses tuviéramos que sacar al jefe del comando conjunto. Pobre Perú. Y es legal dicen pero lo dicen con una naturalidad que yo no quisiera decir nada más pero lo dicen con una naturalidad que es tres meses para el comando conjunto cada tres meses. Dos cositas para terminar es tiempo que comencemos a respetar a las instituciones y a las personas. A las instituciones y a las personas. Así como nosotros defendemos a nuestros profesores así también nosotros defendemos a los que les cuesta tanto 40 años y no nos oponemos a que salgan a combatir la seguridad ciudadana pero sabe una cosa durante 20 años se combatió a los senderistas y nos enjuiciaron a todos. Imagínese usted que salgan a combatir la delincuencia contra menores de edad. Un ejemplo chiquito nomás al capitán Cueva le metió le metió una cachetada a un faltoso y dijeron que lo degrade que le den de baja hay que cuidar los derechos humanos también de la gente y eso a usted que es el ministro. Para terminar usted sabe según el artículo 128 de la constitución que es el responsable político usted sabe que es el responsable político como hemos sido todos los ministros cuando ha pasado algo listo muchas gracias ministro gracias gracias '